Hola y bienvenidos a Invertido de Cero. Uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta cuando vamos a invertir en una empresa es conocer su nivel de deuda, ya que esta es una de las partidas clave para medir la salud financiera de las compañías. Para muchos inversores, ver que una empresa posee deuda ya es un motivo suficientemente grande como para descartarla. Sin embargo, no en todos los casos la deuda tiene por qué implicar un aspecto negativo. En este vídeo voy a explicarte todo lo que debes conocer sobre la deuda, desde qué es y qué utilidad tiene, qué tipos de deuda existen y cuáles son los mejores ratios que debemos utilizar para medirla. Y todo esto lo veremos, como siempre, de una forma sencilla y llena de ejemplos reales. Así que coge papel y boli y vamos a ello. Bienvenidos a Invertir desde Cero, el canal que te mostrará todos los secretos de la inversión profesional. Antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros algo muy importante. Y es que ya están abiertas las plazas para nuestro curso avanzado de bolsa. El curso comenzará el próximo 1 de octubre. Y debo recordarte que aunque la formación será de forma online y en directo, nos vemos obligados a limitar las plazas para poder garantizar una buena experiencia y atención a todos los alumnos. Por tanto, si estás interesado y quieres obtener más información, te animo a que visites en nuestra nueva página web el apartado de curso avanzado, donde encontrarás todos los detalles de esta formación, además de un vídeo explicativo. Las compañías necesitan efectivo a diario para financiar sus negocios, ya sea para cubrir necesidades a corto plazo o para financiar inversiones de capital a largo plazo. Ese dinero puede venir generado por el propio flujo de efectivo del negocio. O si se trata de una compañía cotizada, puede acceder a nuevo capital a través de otras dos fuentes, que es ampliando capital o pidiendo deuda financiera. Ampliar capital implica aumentar el número de acciones en circulación y por tanto diluir los beneficios por acción de los accionistas actuales. Esta acción suele ser la más sencilla y rápida para que las empresas cotizadas accedan a nuevo capital. Sin embargo, si se realiza una ampliación en un momento donde las acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco, la destrucción de valor para los accionistas puede ser terrible. Como mencionamos en el vídeo de Charlie Munger, esta opción solo es recomendable cuando las acciones de la empresa cotizan a múltiplos exigentes. Recordar que ampliar capital, por ejemplo, a un PER de 4 veces implica un interés del 25%, mientras que ampliar a un PER de 40 veces implica tan solo un interés del 2,5%. La otra forma que tienen las empresas de acceder a nuevo capital es pidiendo deuda financiera. En este caso, las compañías se comprometen a devolver el capital del préstamo además de los intereses asociados al nominal. Esto, obviamente, no provoca a priori un efecto dilutivo sobre los beneficios de los accionistas. Sin embargo, si el uso de la deuda no es óptimo y los intereses a los que se financia son muy elevados, el impacto sobre los beneficios de la compañía serán negativos. El poder acceder a capital mediante equity o deuda es uno de los principales motivos por los cuales las compañías deciden salir a cotizar a los mercados, ya que les permite potenciar y acelerar el crecimiento de sus empresas. Una vez repasados los dos tipos de fuentes de capital a los que pueden optar las compañías cotizadas, pasemos a ver los diferentes tipos de deuda financiera que existen. Recuerda que si te está gustando el vídeo, no olvides que con el simple gesto de darle me gusta, comentarlo y compartirlo, estarás ayudando a que nuestra comunidad crezca y a que yo pueda seguir generándote este tipo de contenido. Existen principalmente dos tipos de deuda financiera que debemos conocer, que son los préstamos y los bonos o notas. Los préstamos son capital que se suele solicitar a las entidades financieras y que, a diferencia de los bonos, se suele exigir un activo colateral para cubrir el posible impago de los préstamos. Estos colaterales pueden ser desde propiedades, inventarios o hasta incluso cuentas por cobrar. En función de la calidad del negocio y de las perspectivas de este, las entidades financieras fijarán el tipo de interés. Es decir, a negocios con mayor riesgo o incertidumbre se les exigirá un mayor interés. Y a negocios con mejor visibilidad de beneficios y menor riesgo, las tasas de interés serán obviamente menores. Los principales tipos de esta deuda son los préstamos normales y los préstamos revolving, que son líneas de crédito que las empresas tienen disponible y que tan solo pagan intereses si disponen de ellas. Para comprobar qué cantidades y tipo de préstamos posee una compañía, simplemente debemos ir a las notas de sus informes anuales y comprobar toda la información como podemos ver en este extracto de la compañía Wild & Group, donde la compañía posee 95 millones de dólares en un préstamo normal y 5 millones de dólares dispuestos del préstamo revolving. Dependiendo del tipo del negocio, el acceso a deuda a través de entidades financieras puede tener un coste elevado, tanto de interés como de condiciones, por lo que en muchas ocasiones las empresas deciden emitir ellos mismos bonos o notas para financiar el capital necesario a un menor coste. Las empresas pueden acceder por tanto a capital emitiendo deuda corporativa, en forma de bonos y notas. En estos casos, los inversores invertirán en bonos y recibirán un cupón anual o seminual a un interés previamente pactado y durante un periodo de tiempo determinado. Un ejemplo sería que invertimos 100.000 euros en bonos de la empresa ABC, que vencen en 5 años y que pagan un cupón anual del 5%. En este caso, cada año recibiremos por tanto 5.000 euros y en el último año recibiremos el último pago del cupón y los 100.000 euros de nominal invertidos. Como podemos ver en este extracto del informe anual de Apple, la compañía tiene emitidas notas a diferentes vencimientos. Las notas de, por ejemplo, 2026 han captado un valor total de 1,4 billions de euros. Pagan un cupón anual del 1,625%. Fueron emitidas el 10 de noviembre de 2014 y vencen el 10 de noviembre de 2026. Si nos fijamos, cuanto mayor es el plazo de vencimiento, mayor es el interés pagado, ya que existe una mayor incertidumbre de pago. Este tipo de bonos o notas son los que podemos definir como normales. Sin embargo, existen otro tipo de bonos llamados convertibles, los cuales los inversores que los posean tienen la posibilidad u opción de convertirlos en un determinado número de acciones a un precio pactado previamente. Esto hace que los inversores de bonos puedan obtener rentabilidades de los cupones, pero también del posible upside de la cotización de las acciones. Te pongo un ejemplo. Imagina que compramos un bono por valor de 500 euros y estos pagan un cupón anual del 5%. Además, en los términos de la emisión de los bonos, nos informan que la conversión de bonos a acciones será de 10 a 1. Es decir, que en el caso de querer convertir el bono en acciones, nos darán 10 acciones por cada bono. Esto equivale a un precio de conversión de 50 euros. Después de 4 años, decidimos que quizás es hora de convertir nuestro bono en acciones. Pero, al comprobar el precio de las acciones, vemos como estas están a 40 euros, lo que provocaría, en caso de conversión, una pérdida de 100 euros. O el equivalente a los 4 años de cupones que hemos cobrado. Por lo tanto, decidimos continuar cobrando los cupones anuales del 5%. Dos años después, decidimos volver a plantear la posibilidad de convertir el bono en acciones. En este caso, las acciones cotizan a 60 euros. Por lo tanto, ahora sí que haremos la conversión. Y automáticamente generaremos 100 euros de beneficio, que equivaldrían a 4 años adicionales de cupones al 5%. Como vemos, los bonos convertibles son bastante más atractivos para los inversores. Y por lo tanto, siempre veremos como las empresas emitirán estos bonos convertibles a un interés menor que el de los bonos normales. Ya que estos llevan asociados una opción de obtener una potencial mayor rentabilidad. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Otro aspecto característico de muchos bonos corporativos es que también cotizan en los mercados. Y además de obtener rentabilidades con los cupones que pagan, algunos inversores experimentados como el conocido gestor de Oactri Capital, Howard Marks, aprovechan la caída en el precio de los bonos para obtener rentabilidades adicionales. En este extracto del informe anual de Coca-Cola, podemos ver todos los bonos de la compañía que cotizan en la bolsa de Nueva York. Un aspecto muy interesante desde nuestro punto de vista como inversores de acciones es ver el tipo de interés al que la compañía se financia y su evolución en el tiempo, ya que este nos dará información sobre cómo los mercados de capitales perciben el riesgo del negocio. Como hemos dicho, cuanto mayor sea la calidad del negocio y de sus fundamentales, menor será el coste al que las empresas puedan financiarse. Como podemos ver en este otro extracto del informe anual de Coca-Cola, la compañía se financió en 2019 a un interés medio del 1,9%, un interés igual al de 2018 y al de años anteriores. Pero una continuidad y estabilidad en el coste de financiación de las empresas nos muestra la confianza del mercado de capitales en el futuro de la compañía. Un caso opuesto donde el mercado ha percibido un claro deterioro del negocio y, por tanto, un aumento de su riesgo, es Carnival Cruises. Como podemos ver en este extracto del informe anual de 2019, la compañía se había estado financiando en el mercado de capitales a través de notas a un interés medio de aproximadamente el 4%. No obstante, como ya vimos en el vídeo de Carnival, este 2020 la compañía ha tenido que emitir deuda debido a sus problemas de liquidez a un interés del 11,5%. Una tasa de interés casi tres veces superior a su media histórica y la cual nos indica el enorme riesgo que atribuye el mercado de capitales a los bonos e indirectamente al negocio. Cuanto mayor sea la incertidumbre sobre el posible impago del bono, mayor será el interés que deberán ofrecer las empresas para captar el capital. Ahora que ya hemos repasado los principales tipos de deuda corporativa a los que pueden acceder las empresas, pasemos a ver qué ratios de deuda podemos utilizar como inversores para medir el apalancamiento de las compañías. Existen diferentes ratios para medir el apalancamiento de las compañías. Sin embargo, en este caso vamos a destacar los dos más importantes, el ratio deuda equity y el ratio deuda neta EBITDA. El ratio deuda equity nos mide la proporción que representan las deudas de la empresa sobre su patrimonio neto. Es decir, este ratio nos relaciona los recursos propios de la compañía con el dinero prestado para su ciclo de explotación. Su cálculo es sencillo, simplemente debemos tomar la suma de la deuda financiera a corto y largo plazo que suponga carga de intereses financieros y dividirla entre el patrimonio neto de la compañía. Ojo, solo debemos tener en cuenta la deuda financiera que exija intereses. Este ratio es muy utilizado para medir el apalancamiento en empresas financieras, ya que el uso del ratio deuda neta EBITDA en estas empresas no tendría sentido, ya que como vimos en el vídeo de la EBITDA, este beneficio es antes de intereses y este, como sabes, es el coste principal de las empresas financieras. La mejor forma de interpretar este ratio y valorar si la empresa está muy apalancada es comparándolo con sus principales competidores o si tenemos acceso con datos históricos del propio sector. En términos generales, un ratio por encima de las dos veces podría ser excesivo, un ratio igual a una vez sería aceptable y un ratio por debajo de 0,5 veces sería bajo. Por otro lado, el ratio deuda neta EBITDA es la métrica más utilizada por parte de analistas, bancos de inversión e inversores para medir el apalancamiento de las compañías. Este ratio nos relaciona la deuda neta de la compañía con el EBITDA o resultado bruto de explotación y nos indica cuántos años tardará la empresa en liquidar toda su deuda si destina el 100% de la EBITDA al pago de ésta. Su cálculo también es sencillo. Al igual que en el ratio deuda equity, tan solo utilizaremos la suma de deuda financiera a corto y largo plazo que exija intereses. Y además, en este caso, le restaremos la caja que la compañía posea, obteniendo la deuda neta de la compañía, la cual dividiremos por el EBITDA anual de la empresa y obtendremos el resultado medido en veces o años que la compañía necesitará para pagar toda su deuda si destinase el 100% del EBITDA a ello. Por ejemplo, McDonald's tiene un ratio deuda neta EBITDA de 3 veces. Eso quiere decir que la compañía necesitaría 3 años para pagar el total de su deuda si destinase todo el EBITDA a ello. En cuanto a la interpretación de este ratio, este sería igual que en el caso anterior y debemos comparar el apalancamiento de la compañía con sus principales competidores o, si tenemos datos históricos, con la media de su sector. Aunque siempre sea mejor invertir en empresas poco apalancadas, nuestra tolerancia a la deuda dependerá principalmente de la visibilidad y recurrencia de los beneficios de la compañía. Cuanto mayor sea esa visibilidad y recurrencia, mayor nivel de deuda estaremos dispuestos a soportar. También es importante conocer el motivo de ese elevado apalancamiento y siempre nos interesará que este sea debido a que la empresa lo está utilizando para crear mayor valor para los accionistas, ya sea mediante adquisiciones o reinversión en el propio negocio. No nos interesan empresas que utilizan la deuda para cubrir las carencias de generación de caja del propio negocio. Un perfecto ejemplo de gestión de la deuda para crear valor es SSNC Technologies, una empresa de servicios de software para el mundo de la gestión de activos. Un negocio que posee una recurrencia de ingresos del 95% anual y que utiliza la deuda para realizar adquisiciones. La compañía, como vemos, se apalanca fuertemente, pero, debido a la gran recurrencia de beneficios que posee, es capaz de reducir la deuda en pocos años y crear un enorme valor de crecimiento para sus accionistas. En cuanto a los niveles óptimos de este ratio, debo deciros que soy un inversor bastante averso a la deuda de las compañías, ya que este es el principal motivo por el que en momentos complicados una empresa puede quebrar y hacernos perder todo nuestro dinero. No obstante, en empresas no cíclicas y de calidad, puedo ser capaz de soportar hasta dos veces deuda neta e vida. Y en casos excepcionales como SSNC u otros negocios hiper predecibles, puedo llegar a soportar niveles superiores de apalancamiento. Como crítica, y aunque muchos analistas y bancos de inversión utilizan el ratio de deuda neta EBITDA para medir la salud financiera de una compañía y fijar los covenants o compromisos de la deuda, el EBITDA, como ya explicamos en su vídeo, es un beneficio pobre como proxy de la capacidad real que tiene una compañía para generar efectivo. Y consecuentemente, asumir sus obligaciones, ya que no incluye los gastos financieros, tributarios y de inversión. Por lo tanto, en mi opinión, debemos utilizar este ratio con cierta cautela, aunque sea el más utilizado. Y en ocasiones, tomarnos la molestia de utilizar el ratio deuda neta free cash flow, ya que nos dará un resultado más realista y preciso. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en dejarme un comentario y trataré de responderte rápidamente. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.